Saludos amigos que están en sintonía para conocer el pronóstico del tiempo. Efectivamente, lo más interesante en el panorama meteorológico continúa siendo la tormenta tropical Helen. Este sistema durante las últimas horas ha generado lluvias fuertes e intensas sobre el occidente del país. Los reportes de las 8 de la noche de ayer y las 5 de la mañana de hoy, el mayor ha acumulado de 101 milímetros en Punta del Este, en la Isla de la Juventud. Y además, en el Paso Real de San Diego, en la provincia de Pinal de Río, se reportan 78 milímetros. Echemos un vistazo acá al satélite. Acá tenemos a Helen, un sistema que se ha organizado mucho mejor durante la noche y la madrugada de hoy. Este sistema ya con bandas de alimentación transitando sobre el occidente del país. Los datos más actualizados de las 6 de la mañana de hoy sobre esta tormenta tropical, la sitúan aproximadamente a unos, como pueden ver acá, unos 80 kilómetros al sudeste de Cancún en México y a 175 kilómetros al suroeste del Cabo de San Antonio. La perspectiva con este sistema continuará desplazándose, actualmente lo hace al noroeste, a 15 kilómetros por hora. Irá girando su desplazamiento hacia el norte lentamente y por tanto se mantendrá durante varias horas cercano al territorio cubano. Con esta cercanía, mantendrá las áreas de chubascos y lluvias sobre el país. Por otro lado, en cuanto a la intensidad, pueden ver que se ha intensificado. Sus vientos se incrementaron hasta los 100 kilómetros por hora. En cuanto a la presión, le disminuyó hasta los 985 hectopascal. En una imagen un poco más ampliada, podemos ver las áreas de lluvia que afectan actualmente a gran parte del occidente del país, con algunos chubascos y lluvias que, como les comentaba, han sido fuertes e intensas en Pinal de Río y la Isla de la Juventud. Durante el resto del día de hoy, con el avance de este sistema y las áreas de lluvia, persistirán sobre el territorio cubano, especialmente occidente y centro del país. Además de este factor, tendremos las marejadas en el sur del occidente y vientos que en áreas de chubascos y tormentas eléctricas pueden ser localmente fuertes en algunos puntos. Con estas condiciones, podemos ver acá, el pronóstico será desnublado en gran parte del país, con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente y el centro. Lluvias, que les reitero, pueden ser fuertes y localmente intensas en el occidente y el centro del país. Oriente, con nublados parciales y chubascos y lluvias ya en horas de la tarde, pero más típico de esta época del año, producto del calentamiento del día. En la noche, persistirán los nublados y las lluvias en el occidente del país. Occidente y centro con chubascos y lluvias que también pueden ser fuertes e intensas en este periodo del día. En el oriente del país, nublados parciales ya disminuyendo las lluvias en el horario de la noche. Las temperaturas, con muy poca variación en el oriente, temperaturas máximas entre los 30, 33 grados, eso sí, en el occidente y el centro, producto de los nublados y las lluvias, temperaturas más bajas entre 26 y hasta 29 grados. En la noche, las temperaturas agradables en gran parte del país entre los 23, 26 grados hasta 27 en la provincia de Santiago de Cuba. En cuanto a los vientos y el comportamiento del mar, podemos ver acá que los vientos en oriente serán variables, pero en el centro, ya producto de la circulación de Helen, serán del sudeste al sur, con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora. En el occidente, que estará más cerca a este evento hidrometeorológico, vientos del sudeste, con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, hasta 65 en el extremo más occidental, en Pinar de Río y la Isla de la Juventud. Producto de la circulación de este sistema, se mantendrán las marejadas en ambas costas occidentales, se extenderán hasta el sur de la provincia de Santa Espíritu, marejadas, que serán fuertes en el sur de Pinar de Río, también la Isla de la Juventud, y se estarán iniciando ya inundaciones de ligeras a moderadas en toda la costa sur del occidente nacional. El resto del centro tendrá oleaje y poco oleaje en el resto del territorio nacional. En resumen, para el día de hoy tendremos la influencia externa de la tormenta tropical Helen, que ya está muy próxima a convertirse en huracán y lo debe hacer durante el día de hoy. No obstante, la intensidad de este sistema, lo más importante, continúan siendo las lluvias, lluvias que serán fuertes e intensas durante el día de hoy en el occidente y el centro del país, y para el día de mañana ya les adelanto que se mantendrán todavía en el occidente del territorio cubano. Espero que a pesar de esta situación meteorológica, que el buen tiempo les acompañe.